Muy buenas distinguida teleaudiencia, nuevamente con ustedes en el programa Cultura Política de los Ciencias Ciudadanas. Buenas noches, Ismako, gusto por estar nuevamente contigo para conversar. Nuestra nota de opinión de hoy día es hacia dónde vamos como país. Vamos a la falsa meritocracia, de esa falsa meritocracia, a la abundante e indetenible mentirocracia. Las autoridades peruanas que conducen sus estatificadas instituciones desmerecen su jerarquía de líderes y conductores de la sociedad por su inclinación al mal y al cálculo indebido con pillaje en la gestión pública. En menos de cuatro décadas de deterioro y embarazosa corrupción de casi todos los actos públicos de ejercicio y gestión de poder en el Perú, hemos pasado de la supuesta meritocracia a la prestidigitadora mentirocracia. En el Perú no tenemos autoridades, tenemos suplantadores. El fallecido político Armando Villanueva del Campo fue un agonizante crítico de las trapacerías que perpetraban las facciones de lo que quedaba del APRA de esos años. Villanueva del Campo reclamaba meritocracia, que es el gobierno y uso de poder de los más capaces y talentosos, y por su voluntad de convertirse en ciudadanos meritorios para conducir instituciones y llevar por buenos derroteros al país. Y eso no sucedió. Al contrario, el Perú nunca llegó a la meritocracia. Nuestro país ha caído de bruces ante la mentirocracia, que es el gobierno de los que falsifican la realidad y alteran la verdad. Y en esta opinión no exageramos cuando afirmamos que el gobierno que ahora padecemos es el gobierno de la mentirocracia. En el Perú político de hoy no hay mérito sino mentiras. En el Perú económico de hoy no hay mérito sino mentiras. En el Perú de hoy el negocio de lo ilegal campea y se impone. Vivimos en cautiverio y hemos aceptado esa humillante condición. La subasta de los valores se ha entronizado y el político más deshonesto y aresado compra honor. Y lo que es peor, la gente cree que ese sujeto es honorable. Así podríamos extender la lista y concluir que la mentira es la reina que gobierna y preside los actos públicos. En nuestro querido país la mayoría de personas que ejercen poder actúan ladinamente contra la ética y desde todos los poderes constituidos cohonestan sus actos. ¿Qué es cohonestar? Es hacer pasar por verdad lo que es mentira para componer y encubrir. ¿Qué hace nuestra población frente a las agresivas realidades que encuentra a diario? No hace nada. No las enfrenta. La sociedad contemporánea le obliga a desentenderse de la realidad política, así sea esta de veneno y de ponzoña. El Perú se cae a pedazos en un abismo profundo y nadie detiene ese descenso a las cavernas. Finalmente, efectuemos un símil entre lo sucedido en Lima hace unos días en Villa María del Triunfo, que ocasionó la muerte de varias personas y destrozó casas y ambientes. Y esta es una interrelación que vamos a hacer entre deflagración, explosión e implosión. La deflagración es un pequeño incendio que no explota, solo arde y se origina súbitamente y desaparece rápidamente, inclusive por la acción de todo el estamento legal que encubre los procesos. La explosión, en cambio, es atronadora, rompe, destroza y revienta. Y la implosión se hace hacia adentro, viene de afuera y desplaza y hace desaparecer lo interno. Todos estos son fenómenos físicos y electroquímicos. Y en el Perú, desde el punto de vista de la democracia y la institucionalidad política, cada día hay numerosas deflagraciones que se evidencian en pequeños pero escandalosos incendios, como por ejemplo los relojes Rolex. Pero por ahora no hay explosiones como las de Odebrecht o la del caso Lava Jato. Pero sí hay una lenta implosión social que carcome y desplaza valores y los sustituye por cinismo y conformismo. Resultado, mucha gente se va del Perú y manda al demonio nuestro país. Esa es la realidad de una postiza meritocracia de gestión pública y administración del Estado con mentirocracia acampante en expansión deflagratoria en espera de explosiones que desfiguran y hacen implosionar paulatinamente, hacer desaparecer a nuestro país. Esta ha sido nuestra opinión. La Brea y Pariñas y la página 11 de un contrato suscrito por el primer gobierno del arquitecto Fernando Berlaún de Terri en el año 1968. Esta es nuestra reflexión histórica. La Brea y Pariñas era el nombre de una gran asciende en la provincia de Talara, departamento de Piura. En ese lugar, desde finales del siglo XIX, se convirtió en un gran yacimiento de petróleo. El terreno era propiedad de la empresa angloamericana London Pacific, que lo había comprado en el año 1888 a un hacendado Piurano. Hasta el año 1910, la empresa pagó impuestos de acuerdo a ley. Pero en el año 2011, se descubre que esta empresa había estado explotando no solo el suelo, sino también el subsuelo donde se hallaba el petróleo. Y por casi 23 años, evadió impuestos por ello. Al dejarse a pagar la millonaria deuda al Estado peruano, esta empresa con capitales ingleses y norteamericanos, vendió la propiedad y la deuda a la International Petroleum Company, IPC, en el año 1914. Para 1922, el problema de la deuda seguía sin solucionarse. Entonces, ambas partes decidieron ir a un arbitraje internacional. Lamentablemente, el nuevo gobierno de ese entonces, Augusto de Leguía, claramente pro-nordeamericano, logró que se suscriba un acuerdo transnacional, el mismo que se presentó a un tribunal arbitral en la ciudad de París, Francia, integrado por el presidente de la Corte Federal de Suiza y los representantes de los gobiernos en conflicto. El 24 de abril de ese año, 1922, se suscribe dicho acuerdo al que se le otorga el carácter de laudo. La empresa no estaba obligada a cancelarle ni un solo al Perú. Es más, el resultado final la exoneraba de pagar otros impuestos. Y así fue como la IPC se quedó sacando provecho de nuestras tierras sin hacerse responsable de la deuda que había adquirido años antes. En 1963, Fernando Belaón de Terri llega a la presidencia por primera vez y convence al Congreso de aprobar una ley que deje sin efecto y de manera inmediata ese laudo de París. Obviamente, esta situación era algo que no le convenía a la IPC, Internacional Petroleum Company, que llamó a Palacio para negociar y logró un trato que en síntesis estipula que todos los campos petroleros de la IPC pasarían a ser parte del gobierno peruano como pago por la gran deuda existente y que los extranjeros se quedan en posición de la refinería entalada y con ello se encargan de la distribución exclusiva del combustible a nivel nacional. Este compromiso se firmó el 13 de agosto de 1968 y fue conocido como el Acta de Talara. Fue suscrito por el presidente de la UNDE, por el presidente del Senado, Carlos Manuel Coz, por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Tausen-Escurra, y por los altos funcionarios de la IPC. Con ello se dio por finalizado el problema que tenía casi 80 años de existencia. La situación cambió cuando salió a luz pública la denuncia que hizo el renunciante presidente de la empresa petrolera fiscal del Perú, lo que ahora es Petro Perú, ¿no? Y el ingeniero Aurelio Loret de Mola de que en ese contrato suscrito faltaba una página en la que se fijaban los precios y las condiciones de compra-venta del petróleo crudo entre la empresa fiscal del petróleo y la IPC. De acuerdo con Loret de Mola, esta página había sido extraviada a propósito. La página 11. Debido al escándalo, el primero de octubre de 1968 renunció a su puesto como presidente del Consejo de Ministros, Osvaldo Ercélix. Al día siguiente, un nuevo gabinete liderado por Miguel Mujica Gallo. Pero no duró ni 24 horas. Pues en la madrugada del 3 de octubre se dio el golpe de Estado liderado por el general Juan Velasco Alvarado. El 9 de octubre de 1968 el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas tomó las instalaciones de la IPC en Talana. Este hecho tuvo un gran impacto en el país y ayudó al gobierno a consolidarse en el poder. La fecha del 9 de octubre se celebró a lo largo del gobierno militar como el Día de la Dignidad Nacional y lamentablemente ya no se recuerda ni menos celebra. Bien, esa ha sido nuestra historia recordando esos nefastos periodos y espacios de tan tristes ejecuciones políticas en nuestro país. Ahora vamos a hablar sobre un tema el poder y vamos a denominarlo poder 1 para en la siguiente emisión hablar del poder 2 porque tiene amplias implicancias esto del poder porque es casi una tendencia natural desde el principio de las civilizaciones a nivel del mundo la tendencia de los seres humanos a captar poder a mandar a atesorar bienes para gobernar y decidir por encima de los demás. Este poder mueve la historia e inclusive ha sido el combustible para que muchos líderes que han terminado siendo en muchos casos nefastos dictadores y caudillos usufructúen del poder en beneficio propio pero con la bandera de decir que estaban al servicio de la población. Esto en líneas generales es más o menos la connotación de el poder vinculado al ejercicio de la política de esta dirección rápida para definir los derroteros de las sociedades modernas. Bien es un tema central de la historia de la humanidad del poder ¿no? El poder es el sujeto objeto del estudio de una ciencia que se llama la política ¿no? Y bueno está desde que existe la humanidad existe este problema es un hecho pero es bien complicado definir el poder ¿no? Muy complicado la vez pasada hablando de pobreza habíamos hecho referencia a Aristóteles que él para definir una observación un suceso una situación decía que había que buscar con precisión su género próximo y su diferencia específica ¿no? Entonces yo me pregunto aplicando estos conceptos de Aristóteles ¿cuál sería el género próximo de la definición de poder y cuál su diferencia específica? Entonces reflexionando mucho leyendo hay creo un término que puede ser el común denominador centrar más o menos la definición y la ubicación y sería que el poder en primer lugar y en su esencia y es homogéneo a todo tipo de poder es una relación no es un evento abstracto ¿no? no es una idea es un hecho que se manifiesta cuando hay relación entre sujetos ¿no? ese es el género próximo la diferencia específica me parece a mí que es la que da los diferentes tipos de poder existente se van creciendo claro por ejemplo Michel Foucault habla de lo que él ha estudiado mucho que es el poder que es una relación disciplinaria hay esa relación que tú ya la has definido rápidamente que es el mandar el poder de quien tiene una autoridad y manda a otros que hagan algo y ahí se va generando también el poder del miedo que por ejemplo a lo largo de las civilizaciones han crecido las religiones especialmente la católica con los sacerdotes con los curas es decir atemorizar a la gente e inducirles a una serie de comportamientos muchas veces místicos metafísicos pero para dominar a las poblaciones y ejercer eso y además de ese poder tenemos el otro poder que es el poder económico que también es el poder institucional el poder por ejemplo que ejerce la policía nacional del Perú para detener a las personas etcétera entonces este poder está diversificado como tú dices en varias relaciones y varios intermedios se dice que hay tres poderes constituidos en el Perú el electoral el ejecutivo y el legislativo pero el poder se ha diversificado todos tienen poder de determinada manera no tendrán el poder coactivo de decir bueno usted va preso usted hace tal cosa usted paga tal impuesto sino el poder hasta del padre de familia que entonces tienes una serie de diversificaciones de imbricaciones de brazos extendidos porque el poder está dominando todas las relaciones como tú has planteado todo está relacionado es una relación pero para digamos precisar precisar más el tema este el poder es la capacidad que en una relación uno que se relaciona con otro tiene cómo cómo lograr que el oso haga algo que no estaba pensando hacer eso es y tú ha puesto un ejemplo muy claro de la iglesia católica ahora porque tiene un triple poder con raíces muy profundas bueno ya todo el mundo conoce tiene un poder político porque sugiere pues autoridades ponen los poderes del estado el poder ejecutivo legislativo el poder judicial el poder electoral pero además tiene como ha dicho el poder económico maneja dinero pues pero el otro gran poder que tiene es el poder sobre el espíritu sobre la conciencia el temor a la muerte y a lo que va a pasar entonces eso es muy poderoso muy inmenso de manera tal que la iglesia se constituye en un poder en nuestro país y además ha sido como tú bien sabes el poder quizás más potente que ha tenido los conquistadores de España en nuestro país porque no solo la polvo el fusil sino también la cruz la cruz determinante eso es entonces el tema para mí es cómo se se generan estos poderes cómo se construyen cómo se mantienen claro y ahora en el caso del país el poder mal usado el poder que distorsiona que perjudica que perturba la tranquilidad y que solivianta las poblaciones por ejemplo el poder el poder que ejerce hasta un subalterno respecto de que acata la mentira para apañar al superior eso estamos viendo ahorita en los ministros que aparecen para decir que la presidenta actual no tiene sino que está oleada y sacramentada y es una especie de santa y entonces están introduciendo una serie de situaciones por el poder que ejerce ese poder mal ejercido mal habido y que no se respeta a la población y que hay las mentiras y mira nosotros somos diferentes a los congresistas los congresistas son superiores a nosotros porque ejercen poder es decir donde estamos en esta especie de pantano de una serie de cosas cenagosas que no determinan una calidad de poder y en mi concepto Ismaq me parece que debería haber un nuevo contrato social donde se precise cuáles son los alcances del poder político para que no estemos sujetos nosotros a este vaivén de situaciones totalmente descabelladas que se consolidan y que ejercen nuevamente otra clase de mentiras sobre el desarrollo sobre la vida cotidiana de las poblaciones y de las personas claro estás planteando cómo en el concepto y en la práctica del poder se debe introducir el bien común vale decir el concepto de la ética el respeto por el otro y cumplir o si es carteano con el deber y sobre ese tema es para el siguiente la estación el poder y la ética por ejemplo el poder de poder comprar educación o sea uno y que tiene ahí a una academia cómplice a través de las universidades donde la mayoría de las personas ejercen poder porque aparentemente son meritocráticos y no es verdad tienen una serie de acumulamientos de doctorados maestría etcétera y ese es un poder mal habido obviamente no es decir la autoridad Nancho la autoridad la persona ejerce la autoridad pero el cargo al que viene el que está nosotros el cargo al que viene el que está es el cargo el que tiene poder son que le autoriza hacer varias cosas disponer manejar en el campo de la salud un autor saludista argentino ya falleció ya Mario Testa plantea con mucha claridad por ejemplo que en un sistema de salud se ve se ve con precisión cómo se distribuye el poder en este sistema en un hospital en un centro de salud en las relaciones de la organización sanitaria lléganme el poder digamos administrativo ¿no? ¿cuál es el poder? el poder que tiene la relación que tiene el que administra los presupuestos digamos con los proveedores para adquirir cosas disponer de su distribución yo compro computadoras ¿a qué departamento les voy a dar? el que tiene esa capacidad administrativa porque el cargo que tiene así lo permite entonces tiene ese poder administrativo porque ahí viene el gran digamos vacío o la digamos el caldo de cultivo para la mala práctica también ¿no? Entonces es una cosa interesante el poder no es de la persona en sí sino del cargo que desempeña el congresista por ser local el funcionario por ser el presidente el presidente del consejo de ministros etcétera por el cargo que desempeñan entonces ¿cómo hacer para que efectivamente hay una meritocracia que tenga valores humanos y que ensalce la condición que se representa? Ese es otro tema o sea ¿por qué se ha desquiciado el poder? ¿por qué es turbulento el ejercicio del poder? Los problemas son las personas si yo pongo un administrador digamos con altos valores morales probablemente se pueda se pueda manejar ¿no? la distribución de los recursos de manera juiciosa con equidad racionalidad con probidad con honestidad ¿no? pero el propio sistema no lo permite porque también las leyes te obligan por ejemplo y no ya no es solo saludos educación todo el estado ¿no? te obliga ¿qué? a usar una norma que el congreso ha dado que es una norma de abastecimiento o sea hay todo un librito que te dice y además han hecho Perú Compras y tú vas y cotizas en Perú Compras y ahí está más caro que donde puedes comprar que donde deja común ¿no? y además te demora que hace burocrático y esto es una cantidad de trámites ¿no? entonces hacemos las normas también para favorecer eso ese tipo de trabajo ¿no? y el otro tema es que las sanciones que se ejercen sobre quienes se subrutúan y ejercen de mala manera el poder son lentas ¿no? después del mandato esta es la controversia actual ¿no? la actual presidenta quiere que intervenga el tribunal constitucional para que agarre del pescuezo a la fiscalía y le diga que no la investiguen y por esa misma razón de negarse a investigar pues Soraya daba a los defensores y a ser restituida pero el congreso hizo arbitrariamente ese ejercicio indebido del poder ¿qué se debe hacer para que el poder político tenga mejor control? tenga una situación un poco más perentoria ¿no? claro ya pero acá hay otra cosa adicional ¿no? este poder que se llamaba administrativo ¿no? de manejo de recursos pero hay otro poder que no necesariamente es administrar recursos sino administrar información entonces es el poder que tiene el que maneja los datos la información que construye la información ¿no? cómo tú organizas un conjunto de datos ¿no? que tienes de la realidad cómo los aglomeras los separas lo presentas como una información y eso lo pones en práctica con una decisión y eso se convierte ya en conocimiento ese proceso es el que el que genera poder en mi práctica cuando estaba en el Ministerio de Salud el ministro llamaba a mis a los que eran mis digamos mis directores ejecutivos por encima del director general porque vacuna a ver la última vacuna a toque ¿no? entonces y entonces la información no se comparte eso es lo que está cambiando un poco ahora porque tú has planteado también una cosa muy interesante acá cómo el poder se está se está compartiendo se está diseminando ¿no? el acceso a la información vía internet es muy potente ahora eso bueno es una situación bastante desencantadora respecto de cómo se está ejerciendo el poder en el país y bueno la malversación del poder es una de las cosas terribles en el escenario político que nos destruye nos quita cohesión y nos genera desesperanza y bueno todavía no hay como habíamos hablado en el editorial meritocracia real y puede haber una explosión no lo sabemos pero sí lo que hay es una implosión se está carcomiendo se está corroyendo todo esta valoración cultural estas cohesiones que tenemos que de alguna manera nos identifican más allá de las leyes como peruanos eso se está perdiendo y la gente se está yendo y nosotros estamos desencantados de este tema el mal uso del poder desequilibra la continuidad histórica del país es una amenaza mucho más fuerte que la descarga de incursión que tuvo Sendero Luminoso por más de 10 años en el país donde hizo sucumbir cosas murieron gente inocente etcétera por entrar más fuerzas la represión y la el fanatismo y la locura de Sendero Luminoso pero bien por el administrativo por el técnico por ahí otro modelo todavía que le llaman específicamente poder político y ahí en ese caso lo definen como las personas que están en un cargo usan el cargo para movilizar a la conciencia de las personas para ejercer protestas movilizar para lograr objetivos ¿no es cierto? entonces eso entonces lo que hay que cambiar acá me parece a mí es una tendencia que se ha observado y que me parece de alguna manera está estaba presentándose en las redes sociales ¿no? y es lo que se llama lo que lo han llamado ¿no? el el socialismo del mercado libre ya es una cosa bien rara ¿no? ¿por qué? porque la hipótesis central es que el mercado libre no es regulado sino por eso es libre ¿no? nadie lo regula ni el Estado ni nadie lo regula se regula solo no se replica se repuso el poder subterráneo que va a tener la tecnología y eso eso es mentira porque no existe realmente el mercado libre vamos a discutir eso después pero el mercado libre acá no se autorregula porque hay monopolios etcétera ya pero esa es su teoría entonces la hipótesis del capitalismo es que el mercado libre no hay que meter la mano nadie ya listo ¿por qué le dicen socialismo? porque quien debería regular el mercado es el que consume y si hay un consumidor adecuadamente informado ¿no? no va a comprar aquello que el mercado le está ofreciendo como una maravilla etcétera sino lo que realmente requiere porque es una persona informada una persona culta educada y sabe realmente lo que es necesario para mantener su estándar de vida su calidad de vida sin lujos entonces una alternativa es como la población las organizaciones sociales se reviven se autoeducan digamos así ¿no? y dicen ah señor yo no compro no, no gracias no listo entonces ¿quién regula el mercado? el consumidor bueno y ahí el tema es bien crítico y en la próxima porque esto se diversifica de una manera extraordinaria respecto del poder hemos analizado no exhaustivamente lo que es el poder político y sus entripados terribles ¿no? pero deberemos hablar en la próxima sobre poder y ética y sobre la función social de los intelectuales porque de todas maneras si tenemos una sociedad con inteligencia es decir con un establishment de gente que piense y que tenga la fuerza suficiente para condicionar los desmanes e impedirlos podemos entrar a una fase de civilización en el uso de los recursos públicos del poder político y avisoaremos un devenir diferente para nuestro país ¿no? bien esto ha sido nuestra primera parte sobre el poder la próxima conversaremos sobre tan ninguneado el poder intelectual la gente inclusive tiene sorna para decir y referirse a los intelectuales porque bueno el intelectual más se dedica a la evasión a la creación etcétera y no al análisis puntual de las problemáticas a través de la sociología la antropología política etcétera actúo como periodista en determinadas circunstancias y tiene sabrosas anécdotas aquí les vamos a mostrar tres anécdotas vamos a explicar las brevísimas de Juan Gonzalo Rose que era muy amigo de César Calvo César Calvo nació en 1949 y murió en el año 2000 a los 51 años de edad y Reinaldo Naranjo un poeta que al final de sus días murió en un escándalo despremiaron etcétera pero los tres eran muy amigos César Calvo ingenioso amigo de Chabuca Granda y Reinaldo Naranjo un gran poeta y periodista también bueno conversando los tres etcétera de un momento Juan Gonzalo Rose dice todo ufano cualquier poeta puede llegar a ser calvo pero Naranjo nunca para tomarle pelo a César Calvo bueno otra de Francisco Bendezú con Juan Gonzalo Rose Bendezú nació en 1928 y murió el 2000 el 2004 era un gran poeta un gran escritor un animador cultural etcétera muy vinculado también con las corrientes indigenistas muy especial Francisco Bendezú al que le decían Paco Bendezú y todo ingenioso Juan Gonzalo Rose refiriéndose a Paco Bendezú dice de lo bueno poco y de lo malo Paco bueno y la otra ustedes han oído hablar de Alberto Hidalgo Lobato el gran escritor iconoclasta panfletario poeta también arequipeño que vivió mucho tiempo en Argentina inclusive fue goceado para ser candidato al premio Nobel de literatura y él lo creía y además era tan ególatra se amaba a sí mismo mejor que nadie y era la personificación del yo inclusive escribe un libro muy bonito biografía de yo mismo y en una presentación cuando llega a Lima en los años 66 Juan Gonzalo Rose es el presentador y dice bueno voy a presentar a Juan digo a Alberto Hidalgo Lobato pero yo bueno no puedo decir yo porque el yo le pertenece a Alberto Hidalgo y todo el mundo soltó la carga hechas han sido las tres breves anécdotas sobre Juan Gonzalo Rose y los escritores y los poetas peruanos todos fallecidos de la década del 50 para adelante del siglo XX bien hablamos ahora de una biografía de Alberto Camus premio Nobel a los 43 años de edad un hombre cimero argelino pero francés universal luchó en la resistencia en la segunda guerra mundial era un tipo especial que fumaba como dice como chino descocido y no le pasaba nada y además tenía una apariencia a los Humphrey Bogart y caminaba con la primera zancada estirando el pie igual que de John Wayne y mucha gente yo he visto personajes antiguos que la primera el primer paso quedaba era un paso largo para más o menos entrar al empaque y al movimiento corporal de John Wayne etcétera bueno este Albert Camus escribió varios libros el hombre rebelde un libro que ha sido extraordinariamente difundido mal traducido como el extranjero pero es el extraño pero lo fundamental de él que además era mujeriego etcétera y vivía en varios ambientes así de bohemia donde era difícil poder vislumbrar y observar a los demás porque todos estaban llenos de humo y en ese tiempo esa gente que fumaba no se moría de cáncer no tenían esos aspavientes esos temores antes de los 50 años pero por otra razón bueno Albert Camus murió a los 47 años en un accidente habiendo comprado el pasaje para irse por tren su amigo Gallimard el gran hijo de la famosa imprenta francesa le dijo vámonos en mi carro y se chocaron contra un árbol y los dos murieron instantáneamente bien Albert Camus era uno de los principales y el pionero teórico del existencialismo es decir de vivir el tiempo y decía la vida es lo más importante así la vida tenga algún absurdo no sea otra cosa que bueno la vida misma en sí es una explosión de la existencia y hay que vivir y entonces capitaliza ese argumento que es lo que queremos reparar ahora con ustedes en el mito de Sísipo Sísipo un personaje de la literatura de la mitología griega es condenado por haber estado en rebeldía con los dioses a cargar una piedra inmensa y subirla con todo el esfuerzo hasta la cumbre de un cerro y una vez que ha culminado la tarea en vez de sentirse gozoso y libre por la faena cumplida la piedra volvía a caer y él nuevamente tenía que llevarla adelante y entonces ese es el esfuerzo que los seres humanos deben tener más allá de cualquier circunstancia más allá de cualquier defecto de cualquier eventualidad de cualquier tropiezo tener la fuerza en la resiedumbre la voluntad de seguir adelante y vencer escollos y no dejarse amilianar por los diferentes entornos por las vicisitudes que se le pueden presentar y este genial hombre un argelino francés universal murió demasiado joven a los 47 años pero nos dejó esa leyenda también esa historia de la voluntad férrea fue defensor de la vida pero paradójicamente fue agnóstico no creía en otra vida al más allá y escribió un libro que debería ser de cabecera para muchos lectores el hombre rebelde al ver Camus un personaje de extraordinaria factura que hace falta en un pensamiento revolucionario contestatario además que terminó al final discutiendo y trompeándose con un amigo íntimo como fue Jim Paul Sartre esta ha sido breve la biografía de un personaje ilustre que de todas maneras debe ser parte de una enseñanza Luis Alberto Sánchez en sus mejores libros un tomo historia comparada de las literaturas americanas cuatro tomos bien escritos realmente soberbios habla de la poesía folclórica y habla de Luis Palés Matos puertorriqueño que nace en mil novecientos noventa y mil ochocientos noventa y ocho y muere en mil novecientos cincuenta y nueve ni siquiera llega a cumplir sesenta años y escribe unas poesías de orden folclórico pero que matizan y dan un sabor especial a la poesía afro americana a la poesía de puerto rico de ese mundo tan especial poblado a veces de mulatos o de morenos blanque cetrinos bueno otros morenos achinados es una una amalgama especial y habla de por ejemplo como suena la seda fru fru suena la seda cuando se la desplace y entonces aquí tiene un poema muy bello danza negra este es musical es desde monosílabos de sonidos onomatopeicos calabú y bambú bambú y calabú el gran cocorocó dice tucutú la gran cocorocá dice tocotó es el sol de hierro que arde en tomboctú es la danza negra de fernando el cerdo en el fango gruñe el sapo en la chacra perdón en la charca sueña cro 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 calabú y bambú bambú y calabú rompen los junjunes en furiosa los gongos trepidan con profunda es la raza negra que ondulando va es el ritmo gordo del maría anda llegan los botucos a la fiesta ya danza que te danza la negra se da danza negra de Luis Palés Matos un gran poeta puertorriqueño es un libro excelente de la antología de Luis Alberto Sánchez con esto hemos culminado el programa de hoy día y estamos el próximo jueves 29 para estar nuevamente con ustedes les agradecemos por su audiencia cuesta cuesta tais